¡Suscríbete! 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 Bueno pues, lo primero que están a hacer ya están los nuestros aloitadores y aloitadoras dentro del Curro de Sabucedo como ve de estos pequeños ahí estamos mirad esos carañones cómo se levantan en dos patas defendiendo su territorio los machos de las manadas los machos de las greas ahí gobernando todo el año esos sonidos las couces, las vestas los verros, los aloitadores ese sonido de las tesoras en todas las que miren un fuerte aplauso para esta gente ¡PHUSselo! ¡Gracias! 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 ¡Hasta luego de la vacuna! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 Pero sin más, agarramos que este curro solidario, pues, seña da ¡Arriba esa ola de Sabucero! ¡Que venga, que vuelva, que siempre vuelva con muy fuerza! ¡Vamos, vamos, que vuelva, que vuelva, que vuelva! ¡Ahí estamos! ¡Ahí vamos aloitando ya! ¡Comenzando esta pelza, comenzando! ¡Rapa en este tercero! ¡Curro 2016! ¡Arriba Sabucero! ¡Arriba Sabucero! ¡Venga, ven a ese público arriba! ¡Vamos al estudo! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está, ahí está esa loita! ¡Vamos! 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 ¡Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Es el público! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Es el público, amigo! ¡Animándonos a pecado en el salufero! ¡Ese público toma de corromáis! ¡E después de tres días de rapa, ¡buah, falla, falla! ¡Así que arriba, ese público! ¡Ahí está, pues está! ¡Ahí está! ¡No puedo ver! ¡Pero comenzando por los lados de Dara, eh! ¡A ver, los lados de Dara! ¡Un, dos, tres! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡En ese aval, se lo que llevan tres días aquí en el salufero! ¡Que abuelos de aquí, que volo para, que volo para! ¡Arriba, salufero! ¡Vos tenéis que hacer! ¡Ataí está,ạ! ¡Ataí está! ¡Ataí está! ¡Ataí está! ¡Gracias! 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 A ver, ¿dónde está Ciudad Rodrigo? Ahí están comprando trazas, dando ejemplo, que es solidaridad. Sí, felicidad, Rodrigo, un aplauso para él. Aquí no somos catalán, pero casi. Los que nos compramos, todos los que nos llevan a casa. Para el balón, para el balón. Para Maracaibo, el nuevo al amiguiti. Nos tenemos la gente de Ciudad Rodrigo, que es el razón, o boncillo. Tenemos la medición de Risto Obedo, Mar del Arán, Maracaibo, Venezuela, Cádiz, Cantabria, Bordo, Mizcaya, Cuellar, Segovia, Parlazó, Trígues, Pantona, Navarra, Euskadi, Perito, Uruguay, Cataluña, Granada, Pestellón, ¡Está la ruta! ¡Buenos aplausos para todos! ¡Venga, vamos, muchas palmas! ¡Arriba, saludos! ¡Venga, vamos, muchas palmas! ¡Venga, vamos! ¡Gracias!